mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para que no me conocéis habéis pinchado el videíto me presento yo soy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén y aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago whole shopping decoración y también José y yo hacemos blogs de nuestras escapadas nuestros viajes y bueno todo aquello que podamos compartir con vosotras que paséis un ratito entretenido y bueno y nosotros encantadísimos y nos encontramos en Gador en Gador que es un municipio una localidad que hay aquí en la provincia de Almería está cerquita de Almería capital a unos 15 20 kilómetros se tarda poquito unos 15 minutitos pero esta no es nuestra parada definitiva esto es una parada previa y nuestro destino final es Calabardina que es una pedanía de águilas que está en la provincia de en la que vamos a visitar a unos familiares que tenemos allí y vamos a pasar el fin de semana el fin de semana y pues eso hemos parado aquí en Gador porque aquí hay una panadería que es pues esta es de confianza de pues de compañero de trabajo su señora que está aquí en la panadería trabajando y hemos encargado un dulce pues aquí típico de Gador pero eso lo vamos a llevar allí a nuestros familiares a Calabardina así que vamos a recogerlo José y os lo enseñamos que tiene súper buena pinta seguro venga nos vemos ¡Gracias! 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 Bueno mis personas auténticas después de comer nos hemos dado un bañito en la playa y hemos venido a casa hemos descansado un poquito y ahora nos vamos a arreglar y ponernos en marcha que nos vamos a ir a Águilas vamos a pasar allí la tarde tomar algo por allí y bueno pues continuar esta jornada de sábado ¿no? pues sí ahora que seguir ud radas ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el video, pues le dais un me gusta y si queréis seguir viendo videos de Shopping con Belén, pues ya sabéis, suscribiros al canal. Pues gracias que le cuesta nada y además, pues ya sabéis que aquí en el canal de Shopping con Belén tenéis videitos de todo tipo, vlogs, hauls, cositas de decoración, de maquillaje para que paséis un ratito entretenidos, divertidos y bueno, que nos vamos ya, nos vamos para casa, nos vamos para Almería. Ya te voy a volver a casa que mañana hay que trabajar. Entonces, que nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Venga, chao.